Juanillo. Sí, dime. ¿No desayunas o desayunas más tarde? Más tarde. Yo voy a ir a ver las revistas, que tengo que dar un repaso. Yo me pongo contigo, ¿no? Sí, ¿no? Y comentamos. Sí, para mí más que un trabajo es una diversión. Hombre, yo eso es lo que opino, que soy una privilegiada. Es que tener un trabajo que sea comentar la revista del corazón... Desde luego. Desde luego. ¡Mira! Bravo. Tarta con espada. Bravo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis pisos con espada. Yo tantos pisos no sé si vamos a poner, porque tampoco es mi pago. ¿Puedo hacerlas? ¿Tú vas a venir a mi boda? Yo... ¿Pero os vais a casar? Sachi, no lo sabía todavía, el pobre. Pero bueno, vamos a ver. Espérate un momento, que ya asimilí la noticia. Bueno, venga, que me tengo que ir ahora, ¿no? Espera un momento. Bueno, y... ¿Tu vestuario? Estoy en ello. Bueno, y un tocado de plumas, no... No, Juanillo, me voy a casar. Que no va a ser una revista. Pero bueno, pero es que... Pero es que a la asca... Pero yo no soy adiventura. Lo mío de la pluma es circunstancial. Bueno, y una corona, qué sé yo. Una corona, una boda gitana. Un exceso barroco, olvido, por favor. Una boda gitana. Un borro de hada, una boda gitana. Ya empieza con las cosas de hada. Hasta que hemos llegado. Vamos a ver, olvido. La boda de Farruquito... Lo máximo. Para mí fue lo mejor de lo mejor. Pero es la boda de Farruquito. Claro, es una boda étnica. Sí, sí, no ha dicho ninguna tontería.